Un poco largo y luego Vicente se tira bien, se tira de lado, no es falta. La tuba Las Palmas que va a tener este mano a mano, vamos a ver el disparo, fuera, demasiado cruzado. Ese disparo a Poño se ha marchado, desviado, pues ha tenido otra el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es normal, es normal con lo que queda que tenga la Unión Deportiva Las Palmas ocasiones, porque el Córdoba tiene que arriesgar, está a falta de un gol, pero lo que decía, que quizá podía haber arriesgado un poquito antes. Saque de banda para la Unión Deportiva Las Palmas. Ha llegado Vicente, pedía falta ahora el jugador del Córdoba, balón para el conjunto andaluz. Este tipo de acciones, balones a la olla y a buscar rechazo. El OEOE que canta la grada del Estadio de Gran Canaria en estos últimos minutos que van a ser de infarto. Sí, sí. Es que un gol, recordamos, un gol. Metería al Córdoba, ascendería al Córdoba a la Liga PBVA. El empate a cualquier, a cualquier goles, el empate le vale siempre al Córdoba. Falta ahora la salida del balón de Las Palmas. Y va a haber ahí tarjeta para Yago Buzón, por frenar esa contra. Ahora se enfrentaban también con el jugador que hay en el suelo, los jugadores del Córdoba, lo hacía Pelayo. Aparece por ahí Xisco. La cartulina, mientras que los jugadores de Las Palmas ahí están, Aucet, hablando con Javi Guerrero, pegado a la banda. Y, bueno, problemas para recuperarse ya a estas alturas. ¿Es Hernán o es Apoyo? David. David era el que estaba en el suelo, David. Y ahora los jugadores de Las Palmas pidiendo el apoyo de sus seguidores, de su afición. Se ha pedido por parte del club y de los jugadores que no haya invasión de campo al final del partido para que se pueda celebrar todo de la mejor manera posible. Veremos qué es lo que sucede. Bueno, lo veremos, pero no ha acabado todavía esto. Ahora mismo serían Las Palmas el que ascendería, pero insistimos que un gol del Córdoba ascendería al Córdoba. Balón largo buscando a Arturo. Llega Xisco, toca de cara. Aguanta el balón Xisco, quería meter ese balón. Corta bien a Itami. Balón para Xavi Castillo. Se lo va a quitar de encima el lateral de Las Palmas. Llega Buzón, deja de cara para Gunino. Balón largo de Gunino buscando a Arturo. Ese balón va a llegar a Ángel. Tenía ventaja Ángel, pero el punto estuvo de no llegar a Escuarra ese balón. Saque de banda para el Córdoba. Hay prisa para dar los balones, ¿no? Último minuto más el tiempo añadido. No le queda nada a esta promoción de ascenso. Enseguida sabremos quién se asciende de la Liga BVA y quién acompaña a Deportivo de la Coruña. El despeje que no es bueno. Tensión al Córdoba a la salida de Las Palmas. Ha perdido ese balón. Cospita falta el colegiado de Pelayo. Del cabreo de todo el baquillo del Córdoba protestando por esa falta otra vez. Un jugador de Las Palmas con problemas físicos. Bueno, alta tensión en este último instante de partido. Ha pitado peligro, ¿eh? Porque falta, yo creo que no había. Y luego se tiene que arañar todo este tipo de acciones. Luego es el colegiado el que decidirá, ¿no? Porque se descuenta. Y lo vamos a ver enseguida, porque enseguida va a sacar el cuarto árbitro. Cuánto se va a añadir a este partido. Tiene en la mano la Unión Deportiva de Las Palmas. 12 años después, volver a primera división. Todo el mundo en la grada esperando el momento, ¿no? De que pite el colegiado. Ahí está el tiempo añadido. Tres minutos. Tres minutos para llegar al final de la temporada. Tres minutos le queda. Vamos a ver el disparo fuera. Le quedan Las Palmas para estar en la Liga BV. Le queda al Córdoba para marcar un gol. Y que estén ellos. Y vaya tensión, Sergio, que se viven los banquillos ahora mismo. Sí, es una tensión tremenda. Porque ven, bueno, que unos lo tienen al alcance de la mano. Muy, 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 muy cerca. Y los otros, pues lo tienen a un gol que cada vez está más complicado. Sí, va quedando menos. Ya no queda nada. Queda un suspiro, ¿no? Al partido. Estamos en el descuento. Lo que pasa es que esta temporada hemos visto tantos goles en el tiempo añadido. Sí, sí. Desde luego, desde luego. Hasta que no pite. Y ojo que de cerca que está invadiendo el campo público. Está empezando a saltar la gente. Está empezando a saltar el público al terreno de juego. Con lo cual va a ser bastante complicado. Bueno, que esto termine. Pues espérate. La gente le agrada. Por ahí se le escapaban a uno de los guardias de seguridad. La policía. El árbitro puede parar el partido. Se prepara. Y ojo, sí. Porque está la gente ya. Protesta el Córdoba que pide que se pare el partido. Es que mira que se ha advertido. Que no salte el público. Y ya hay gente. Bueno, está entrando la gente en el terreno de juego. El árbitro va a tener que parar el partido. Y vamos a ver con el tiempo añadido que lo que pasa. Viene Sánchez Martínez hacia la zona donde salte el campo. Los jugadores de Las Palmas están pidiendo al público que se vayan. Que no salten. Claro. Es que todavía no ha terminado el encuentro. Y puede... El árbitro que, bueno, está mirando al banquillo del Córdoba. Diciendo, bueno, ¿y qué hago? A ver, así no se puede. El gesto, claro, así no se puede. Hasta que no salga la gente de ahí no va a continuar el partido. Valerón pidiéndole al público, ¿no? Que, por favor, que se vayan. Que salten. Que no. Que estamos a nada. A un paso de ascender a primera división. Que esto nos puede cortar el ritmo. Que esto puede aumentar el tiempo de descuento. Puede incluso suspenderse el partido. El árbitro que llama de nuevo al delegado. Está diciendo, bueno, intentando poner calma. Yago Buzón que ahora se acerca para preguntarle al árbitro qué es lo que va a suceder. El árbitro pidiendo también la colaboración. Y los jugadores de Las Palmas que están intentando hacer todo lo posible para que se pueda terminar el partido. Yo recuerdo en un partido, no sé si fue con el Osasuna, Osasuna Recreativo de Huelva que también había saltado el público al árbitro, a Milburu, que estaba, que fue el premio Buruceta. Le descendieron por continuar el partido. Bueno, pues está parado el encuentro. Sánchez Martínez que se acerca. Está llamando, vamos a ver. Porque está llamando de nuevo al delegado, el colegiado murciano. Y a ver qué es lo que pasa. Creo que debe imperar el sentido común. Y hasta que no piten, luego si quieren saltar, pero hasta que no piten, no salten. También se ha pedido que no salten después, pero claro, eso tampoco puede pararlo. Lo ha pedido durante toda la semana. Lo está pidiendo el club, que no salte el público, que no haya invasión. Bueno, esto no ha acabado todavía, hemos parado hoy el cronómetro, 1'29". Fue cuando paró el colegiado el cronómetro. Así que otro minuto y medio quedará. Y esto no es bueno para los jugadores. No, desde luego. Por eso Valerón estaba cabreado, ¿no? Porque decía, dejarnos, es que estamos a un minuto y medio de que pite el colegiado y ya termine esto, ¿no? Vamos a ver, que por ahí está el árbitro de nuevo hablando con los miembros de seguridad del campo y le dicen que se lleven a la gente, que hasta que no se vaya la gente no se va a poder disputar el partido. Claro. Está por aquí el presidente de Las Palmas también, Miguel Ángel Ramírez, que ha bajado al terreno de juego. Lo podemos ver justo pegado a la zona donde está el cuarto árbitro. El presidente pidiendo a la gente que por favor no salten al terreno de juego. Incluso le hemos visto a él mismo echar un espectador del campo. Pues ahora el presidente que va a hablar con el árbitro. La porrena ponía, lo están diciendo. Yo creo que el público que se mantiene en su localidad y en su sitio también estará indignado. Es que estamos a un suspiro de poder conseguir el ansiado ascenso. Por ahí vemos al presidente dialogando con el colegiado. Porque es que impede el sentido común, como tú decías, pero ahora como desalojas a todo el mundo. Ahí está el presidente Miguel Ángel Ramírez tirando de teléfono móvil. Bueno, con una cara de cabreo tremendo. Y nos dice, vamos a ver, un momento, si podemos escuchar. Se suspende el partido. Hombre, claro, si esta gente no sale... Bueno, pues lo ha dicho, se suspende el partido. Si esta gente no sale, se suspende el partido. Es que es normal que el cabreo del presidente, el cabreo de los jugadores y el cabreo de todo el mundo. Y el colegiado, yo ya lo digo, opta por el sentido común. Dice, pues mira, así no se puede continuar un partido. Están hablando con la policía, que también se encuentra por esa zona, los encargados de la seguridad. Y esperando a ver si se puede concluir el partido. Le está diciendo el árbitro, está dejando bien claro el límite en el que no puede haber nadie. Está señalando ahí donde tienen que controlar a la gente. Y ahora el cuarto árbitro le está diciendo al presidente de Las Palmas que se marchase. El árbitro también le dice que se aparte. Bueno, ¿cómo están los nervios a estas alturas de partido? Porque estamos en el... Entre tanto, el Chapi y el Josico, ahí... Pues aguantando como puede, ¿no? El temporal. De momento, esperando a que se acabe el partido unos, a que se reanude cuanto antes otros. Y de momento, yo creo que el árbitro marcando que hay un perímetro en el que no puede haber ningún espectador para que pueda continuar el encuentro. Porque con lo que queda, bueno, suspenderlo sería algo tremendo. Estaba señalando a nuestro realizador que han tirado, es verdad, toda la publicidad que rodea el terreno del juego. La están tirando al suelo, ahora detrás de la portería, para que no haya ningún problema también. Ahora, a los patrocinadores no les será gracia. No, ninguna. Bueno, vaya puñetazo que acaba de pegar el presidente de las palmas contra el banquillo, donde se encuentra su equipo, donde se encuentra Josico. Tiene un cabreo enorme. La gente sigue saltando, es que es lo que no entiendo. Es que es normal, es normal el cabreo del presidente, le veíamos cabrear a Valerón. Vamos a escucharle. ¡El partido lo suspende, coño! Y mientras que haya uno, el partido lo suspende, en coño, bien claro. Y el enfado que tiene el presidente es enorme. Y en caso de que se suspenda, ¿ahora qué? ¿Hay que esperar a mañana? ¿O hay que esperar unas horas? ¿O hay que... ¿Qué hacemos? Pues lo decidirá... No sé si la liga o el árbitro. Pero queda un minuto y medio de partido. Queda un minuto y medio, más lo que el colegiado ya... Creo que sí tiene que descontar algo más, ¿no? Sigue el presidente, bueno, con un cabreo enorme por esa zona. Hablando junto al asistente. Yo me imagino que lo que va a intentar Sánchez Martínez es que la gente que está ahí abajo, pero que esté en la zona más alejada posible. Hay que decir que este estadio con las pistas de atletismo tiene bastante espacio para que se pueda alejar la gente. Por ahí aparecía Itami Artínez hablando también con el presidente. Pero es que siguen saltando. Es que siguen saltando. Creo que se va a reanudar, ¿no? El partido. Parece que sí. Bueno, pues minuto y medio para llegar al final, después de este parón, por la gente que había saltado al campo. Hay gente todavía en el campo, pero bueno, les han conseguido hacer un perímetro del que no pueden pasar. Está la seguridad con ello. Y Raúl queda un minuto y medio para que acabe la temporada. Esto ha enfriado todo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, porque se va, antes de que se reanude, se va el presidente. Presidente, por fin se va a poder reanudar, ¿no? Sí, queda un minuto y medio. Me está diciendo que si la gente salta, suspenden el partido. Bueno, pues vamos a ver, porque se va el presidente ya, el partido va a continuar. Un balón que queda ahí de Arturo, queda suelto. Intenta meter el pie a Itami. Ha habido falta, deja seguir el colegiado, porque ese balón queda suelto. Insiste de nuevo el Córdoba, el disparo de la izquierda, que intentó ahora con ese disparo Pelayo. Insiste de nuevo. Aguanta el balón el Córdoba, quiere marcharse ahí de un rabo. Consigue hacerlo, se la lleva Pinillos. Pinillos aguantando. Vaya nervios que hay en este estadio de Gran Canaria. Lo intenta el Córdoba, le falta un gol al Córdoba. Este resultado le vale a las palmas. Sería equipo de la Liga PBVA. Balón largo, le queda un minuto del partido. Último minuto del partido. Balón para Juan Carlos. Busca la jugada en largo. Ha salido todo a las palmas para que no quede ningún jugador del Córdoba ahí en posición de fuera de juego. Pelayo. Pelayo que levanta la cabeza, mete el pase, el segundo palo a Raúl Bravo. Entra solo, el remate de Raúl Bravo, mete el balón. Gol. Del Córdoba. Ha marcado el Córdoba en la última jugada del partido. Marca el Córdoba. El Córdoba es equipo de la Liga PBVA. Increíble. Increíble. Es lo que tiene el fútbol. Decíamos que quedaba minuto y medio. Que quedaba minuto y medio cuando empezó a saltar la gente. y ahora... Bueno, y ahora ha saltado todo el mundo ya. Ahora ha invadido el campo el árbitro que coge rápidamente y que se va a retirar porque puede haber un problema. Rápidamente se va el árbitro. Todavía queda. No, pero el árbitro se va corriendo, Raúl. Ha entrado la gente y el árbitro se va corriendo por si acaso. Bueno, porque termina el partido de una forma brutal y realmente mala y extraña, ¿no? Porque ha sido una cosa muy rara. No llegó a pitar el árbitro, desapareció. El árbitro se ha ido ya. Por seguridad. El árbitro se ha ido, la gente ha saltado. ¡Somos de primera! Vaya drama para las palmas, pero alegría, evidentemente, en Córdoba. Que ni se lo creían. Bueno, Abel, vamos a ver si podemos hablar con el Chapi. Bueno, el Chapi Ferrer. ¡Vámonos! ¡Qué grande esto! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! A ver, si aquí escuchabais, Chapi. Chapi, cómo se ha conseguido el ascenso, ¿no? Llorando, Chapi. Increíble, increíble, de verdad. Bueno, y se van corriendo la policía que se los lleva para que abandone rápido el terreno de juego. Vamos a ver si podemos hablar con algún jugador más. Pero se ha complicado, han saltado muchos espectadores. Interviene también la policía y vamos a ver si podemos hablar con algún jugador de Córdoba. tenemos que ir corriendo, pero la alegría en Córdoba. ¡Vaya final de partido! ¡Vaya final de temporada! ¡Impresionante! Increíble, ¿no? Cómo ha sido el final del partido, ¿no? ¡Uli! Increíble. Bueno, dice la policía que no los queremos que se retiran. Y bueno... Normal, Sergio, pero fíjate cómo se ha quedado el resto del estadio, el resto de los seguidores. Es increíble, ¿no? Es la hostia, tío. La verdad que estábamos muertos. Después de lo que había pasado, pues ya creíamos que se iba a acabar el partido en breve y bueno... Jugada afortunada, un poco de barullo, nos hemos salido arriba en busca del gol de la manera que fuera. Al final, pues mira, un fallo ahí de ellos de indecisión y hemos conseguido algo que... Que bueno... Hemos hecho historia en Córdoba, ya eran muchos años los que llevaba el equipo en segunda, los que no había peleado por ni siquiera conseguir ascender salvo hace dos años y la verdad que lo único que puedo decir es que estoy muy orgulloso de este equipo y nos lo merecemos. Enhorabuena, Dejamos que se marcha el Cisco porque está por ahí. Vaya lío, se está formando a la entrada del túnel. Están cayendo objetos. Vamos a ver si nos podemos... Si marchan ya los jugadores. De hecho esto, no sé ni quién ha marcado. Creo que ha sido Raúl Bravo, ¿no? No, Raúl Bravo fue el que chutó, se le quedó a Barbosa entre las manos y luego vino alguien A ver, Cisco que no puede entrar. Con problemas a Cisco para entrar. Que su hermano, que va con su hermano que quiere entrar, que quiere entrar al vestuario. Por ahí, problemas con la seguridad.